Conocerte Y en la piel me atravesó Y quedó grabada a fuego Dentro de mi corazón Porque más que un sentimiento Un milagro descubrí Que tu nombre estaba escrito Desde siempre para mí Conocerte fue atrapar Un estrella entre tú y yo Recorrer el universo de tu amor Y de mi amor Es un sueño que por ti Se convierte en realidad Conocerte fue mi suerte y mi verdad Despertar cada mañana A tu lado es mi emoción Es tu cuerpo entre mis manos Mi placer, mi inspiración Con tu pelo derramado Como lluvia sobre mí Voy mordiendo entre tus labios Cada vez y cada sí Somos uno para el otro Sin ninguna condición Liberando la ternura Desatando la pasión Conocerte fue atrapar Un estrella entre tú y yo Recorrer el universo de tu amor Y de mi amor Es un sueño que por ti Se convierte en realidad Conocerte fue mi suerte y mi verdad Conocerte fue mi suerte y mi verdad Conocerte fue atrapar Un estrella entre tú y yo Recorrer el universo de tu amor Y de mi amor Es un sueño que por ti Se convierte en realidad Conocerte fue mi suerte y mi verdad Mi verdad Mi verdad Mi mental Conocerte fue mi suerte y mi verdad